Casa Mediterráneo ha acogido la presentación de la edición número 28 del trofeo Tabarca de la Diputación de Alicante, uno de los torneos de vela más importantes de la costa mediterránea. Al acto han asistido, entre otras personalidades, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, quien ha resaltado la importancia del torneo como atractivo turístico de primer orden, tanto deportivo como general. Y esto es un gran referente que tenemos en la provincia, una gran demostración que el turismo es muy amplio. Y el turismo náutico pesquero, pues es otra forma de atraer riqueza, de dar a conocer nuestra ciudad, dar a conocer nuestra provincia, ponemos en valor, como bien ha dicho antes Nuria, nuestros hoteles, nuestra maravillosa ciudad, nuestra provincia en general, nuestra gastronomía, nuestro comercio. Es un escaparate que tenemos y tenemos que aprovecharlo. Además, estamos hablando de un público de un nivel medio-alto, que es precisamente el público objetivo al que queremos dirigirnos en el turismo de esta provincia y de esta ciudad. En la misma línea se ha manifestado el presidente del Real Club de Regatas de Alicante. Miguel López ha puesto de relieve la importancia del deporte y en especial de la vela, como efecto desestacionalizador del turismo, uno de los pilares fundamentales de la economía alicantina. Dentro de lo que es la función social, que debe ser la función social de los clubes náuticos, de los clubes de regatas, pues sin duda estamos haciendo una labor de promoción de nuestra región y del turismo en nuestra ciudad y de desestacionalización del propio turismo, porque no cabe duda que una de las virtudes de nuestra ciudad es que fuera de la temporada de verano seguimos teniendo un clima fantástico para la práctica de deportes de todo tipo, no solo deportes náuticos. Pues bueno, en esa promoción nuestro club va a estar siempre ahí a través de sus eventos. La edición número 28 del torneo Tabarca Vela Diputación de Alicante se celebrará del 18 al 21 de julio en el Real Club de Regatas de Alicante y contará aproximadamente con unas 100 tripulaciones. Durante los días de competición se entregarán los premios Tabarca Vela de Comunicación, que distinguirá a medios y periodistas que fomenten el deporte de vela, uno de los más importantes y seguidos de la provincia de Alicante.